Estamos gravitando en esos cambios globales como uno de los grandes motores, digamos, de este tensor que es el tema de la salud, que dependiendo la escala a la cual la miremos, pues nos ofrece problemas prácticos de ordenamiento y manejo político-social, dicta preguntas interesantes para ser desarrolladas desde la perspectiva investigativa, pero también, y es lo que quisiera, digamos, empezar a tocar el tema un poco hoy, ha sido un elemento fundamental, modelador, shaper, que dicen en inglés esto, modelador, como si fuera una plastilina de la evolución de varios grupos, incluyendo la evolución humana. Hay unas historias muy interesantes, digamos, que mucho tienen que ver con el tema de la salud como una fuerza selectiva que no nos la han presentado. A nosotros nos hablan de que la competencia, que obviamente tiene un papel importante en el modelamiento de la evolución de cualquier grupo, nos hablan de las características anatómicas, adaptativas, comportamentales, le hemos hecho mucha fuerza a esto, pero miren ustedes que toda esa alteración que estamos viendo ahora en una caricatura, porque no se crean que esto que está pasando tiene una gravedad para el ser humano que es una especie reciente, y que nos creemos los dueños y como los sabedores de toda cosa. E incluso a este fenómeno que reviste cierta gravedad, pues cada vez que podemos le sacamos la... O sea, como que nos parece un chiste y decimos, no, pues estamos preocupados, nos ponemos el tapabocas y salimos aquí a la esquina, pero luego entonces lo relajamos y entonces nos vamos de fiesta, nos vamos de paseo, nos vamos de esto y lo otro. O sea, como que nosotros pensamos los seres humanos que le podemos a todo. Hay problemas ya graves, hay problemas ya graves incluso en el grupo de gente que ustedes conocen, ojalá no sus familiares, pero sí es la realidad en que esto puede cobrar vidas. Y lo hace de una manera diferencial, con obviamente, digamos, al ser una afectación sistémica, pues cualquier persona que ya por edad o porque tenga una condición esté afectada en alguno de esos sistemas, pues una gripa de estas complicada, un síndrome respiratorio, entra y afecta de una manera muy fuerte. Y eso es una realidad, digamos, muy tenaz. Entonces, si no es por ese lado, el otro elemento es que no es la única cosa que está rondando. Nosotros somos los seres humanos en nuestra arrogancia muy de modas. Entonces, ya pasó la moda del COVID, ya como que, ah, estábamos muy preocupados, ya nos dijeron, ya hay que dejar de preocuparse, entonces, ah, listo, dejémonos de preocuparnos. Uy, esperemos que salga la vacuna. Ya nadie está esperando que salga ninguna vacuna de nada. O sea, la gente le dijeron que el problema no era un problema serio y ya como que todo el mundo está relajado. Y entonces el tema de la vacuna simplemente, pues, se fue, ya desapareció. Ya no es una, ya ni siquiera es un tema, o sea, ya ni siquiera el problema, y si ustedes leen los artículos recientes, el tema de fondo es si la vacuna en este punto es realmente un negocio. Cuando la gente no siente, o sea, en su percepción de lo que es la salud, que la salud no simplemente es la parte física, sino es todo lo que nosotros imaginamos y pensamos sobre nuestro bienestar. Y en ese sentido, para uno se extiende más, para otro se vuelve una preocupación mayor, menor. En ese sentido, y que tiene ese elemento de la percepción, pues, también en el negocio de la salud, la percepción de que la gente siente que, pues, que ya el problema pasó, la presión sobre la generación de una vacuna como negocio, no solamente como hito científico o técnico, pues, también dejó de ser una expectativa. Entonces, y nos dijeron que la vacuna que se había generado, que ya, ya estaba lista, ya casi está lista, ya la vamos a vender, ya la vamos a sacar. Pues, resulta que no, pues, que no estaba tan cerquita y que eso no era tan sencillito y que eso no era tan fácil así existiera toda la intención económica de financiamiento. Entonces, el ser humano, el ser humano, que es el tema central de hoy, es un organismo bastante bien complicado. Somos. O sea, el ser humano, cuando yo hablo del ser humano, no es el ser humano por allá en la porra, es Hugo Mantilla, Meruk. Como persona, como organismo, es muy complejo en sus comportamientos, muy, muy caprichoso en sus comportamientos. Entonces, siempre pensamos que estamos como sacándole el cuerpo a algo y que somos más inteligentes que el que está al lado y que el que está al lado no se está dando cuenta y que si tú adulas, es como que maneja la situación y eso no, pues, nos autoconvencemos de que esa es una realidad y así procedemos. Y no, pues, resulta que el que está al lado es otro igual de complejo y complicado y, digamoslo coloquialmente, jodido, igual que nosotros. Y tiene su propio universo. Entonces, es muy difícil esto de cómo hemos llegado nosotros a construir esta complejidad que tenemos nosotros ahora. parte de esa arrogancia, parte de esa arrogancia y de una parte, digamos, como el 99% de esa arrogancia, como todas las arrogancias, nos viene de la ignorancia, del desconocimiento. Y échenle ustedes un vistazo a su alrededor, a sus proximidades. ¿Quién es la gente más sabia? Gente más sabia no es gente como yo, no. La gente más sabia está calladita, no alardea mucho de lo que saben, escucha más de lo que hablan. O sea, nosotros estamos gravitando ahí en un pseudo conocimiento y una cuestión que es muy complicada, ¿no? Pero la gente que conoce cosas es muy prudente en general. O sea, muy prudente. Tan prudente que a veces ni siquiera te advierte cosas. O sea, no respeta mucho el libre albedrido de la otra gente. Y en ese sentido, digamos, como que maneja otras lógicas, otro rollo. O al menos eso es, yo que soy el más viejo acá de ustedes, entré en este grupo, considero parte de este grupo. Pues sí, como que lo que me ha dado la vida la oportunidad de ver es que el tema de la experiencia te va volviendo, digamos, como más prudente en qué sentido. Pónganle, préstenle atención a esto y me comparten de pronto lo que piensen ustedes. Esa prudencia para mí viene de que hay una mayor como conciencia de que cada acción tiene una reacción. Voy a poner un ejemplo sencillito. Un ejemplo muy simple. Yo era niño, yo era niño, yo era un niño. ¿Cómo se imaginan ustedes? Hagámoslo más lúdico, hagámoslo menos regaño. ¿Cómo se imaginan ustedes que era Hugo Mantilla de tres años, cuatro años? ¿Quién me dice aquí una característica? ¿Quién se puede imaginar a este viejo más chiquitín? Más jovencito, al punto de ser un niño. Sí, 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 esto no tiene calificación, no, obviamente, no sé, no va a haber represión aquí de ningún tipo. Aprovechen más bien, ¿cómo se lo imaginan? Dice, no, pero que se escuche porque es que el problema con el chat es que si todos lo tienen abierto, pues se ve, pero no todos lo tienen abierto. Entonces, profe, las compañeras dijeron que... Ah, las compañeras, por ahí le contaron, por ahí le contaron. Entonces, ahí en el chat dice... A ver, diga. Que juguetón, que hiperactivo, y yo diría que curioso. ¿Qué más? Para mí callado. Mira, también dijo. Era muy quiético. Curioso. Por ahí leí yo, alcancé a leer tremendo. O sea, si alguien comparte eso de tremendo. ¿Usted comparte ahorita esa impresión? ¿Le da la impresión de que este tipo más sardinito era tremendo? ¿Sí? Tal vez, profe, sí. Tal vez, sí. De pronto formaba una opinión ya, así chiquito, ya formaba una opinión y se cuestionaba muchas cosas. Sí, todo eso parece que sí, parece que no ha cambiado mucho, ¿no? Es como la conclusión. Pero yo sí les voy a contar algo antes de llamar al ministro acá. Sí, era tremendamente curioso, sobre todo. Tenía mis momentos. Yo no... Era... Opinaba, sí opinaba, era opinaba, pero era más bien un niño como serio. Yo era un niño serio. Ustedes ven las fotos mías de niño por ahí. Yo siempre, incluso este gesto así como de levantar una ceja, me viene, no de ahorita, de viejo. O sea, era un niño así de dos años y algo, miraba a la gente muy seria, muy esto. Y de chiquito me decían, el doctorcito. Me decían que era como un doctorcito todo serio, todo precoz. Me gustaba leer, yo emulaba mucho a mi papá. Entonces, mi papá era un tipo, pues, intelectual y todo eso. Pero yo tenía todos los atributos de mi mamá. Mi mamá es una persona, pues, extrovertida. Mi papá era muy reservado, una persona muy reservada. Entonces, yo de alguna manera lo emulaba. Andaba con una gabardina, con una boina de estas vascas. Le había robado a mi papá una pipa, me la apropié. Yo no fumaba, obviamente, la pipa no, pero sí la atacaba con tabaquito. Nada ilegal. O yo no sé, o sea, pero me gustaba el olor de la picadura, pero no la aprendí. Entonces, yo me la pasaba, era en eso, o sea, como... Pero era muy curioso, muy curioso, muy curioso, muy curioso, muy curioso. Muy curioso. Y un día se me ocurrió, pues, a ver qué... Pues, desde chiquito le decían a uno que no me tira los dedos en los huecos de la toma corriente, porque eso pasaba corriente y podía ser muy complicado. Podía ser muy complicado. Pero yo decía, y realmente, ¿qué es lo que a mí me... ¿Cuál es la advertencia? ¿Qué es lo que me están diciendo? O sea, no me lo podía imaginar yo. Me decían, eso lo puede matar. Ojo con eso, mucho cuidado. Alguna vez mi mamá me vio con un tenedor así tratando de meter... Y yo, chiquitín, dos años, tres años, no sé. No vaya a ser eso, eso es peligroso. Bueno. Ah, bueno. Ahí me están avisando que algunos compañeros no pueden entrar, pero bueno, ya miramos. Pues, ¿quién puede adivinar o predecir cómo termina esta historia? La historia de la toma corriente y su profesor Hugo Mantilla. Pues, termina con un chichón en la parte de atrás de la cabeza, porque yo le metí un par de cables, los agarré, para saber cómo era ese cuento de estar electrocutado. Y sí, lo aprendí. O sea, salí disparado. Todos los músculos reaccionaron a los 110 voltios y pegué un brinco como de dos metros y fue a dar contra una pared. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuántas veces más repetí yo esa historia? ¿Cuántas veces creen ustedes... Aquí pongan en el chat. ¿Cuántas veces más creen ustedes que repetí yo esa historia? De meterme un electrocutazo para ver cómo era la cosa. Estefanía dice que ninguna más. Exactamente, ninguna más. Ninguna más. ¿A quién le parece esto una manera inteligente de aprender? Pues, seguramente a nadie, ¿no? Pero definitivamente el ser humano cuando le cuentan las cosas, este es como el mensaje de fondo, cuando a ti te cuentan las cosas, y a veces es que ni viviéndolas a veces nos generamos ese criterio como de la acción-reacción. La gente que es inteligente, por eso digo yo, que es prudente, como que es capaz de capitalizar no solamente lo que le sucede, sino de alguna manera es capaz de capitalizar lo que le sucede a otros y por eso estudia. El estudio es eso, es ver cómo le fue a otro tratando de entender un fenómeno. A veces uno se da como el lujo, el gusto, tiene la oportunidad, no siempre se da de hacer su propio electrocutazo y meterse su propio electrocutazo para saber cómo son las cosas. De tratar de tratar de entender un poco más a profundidad cómo es que se genera el conocimiento. Pero eso no siempre es así. La mayor parte del tiempo nosotros revisamos cómo le fue a otros y hemos construido todo un sistema a partir de esa experiencia ajena que es el cuerpo de la ciencia. Le hemos dado una formalidad y hemos intentado aprender a partir de la experiencia no propia. Y yo diría que la gente que logra capitalizar esto, pues tienen más elementos de juicio. Pueden casi como que revivir lo que ha ocurrido en todos esos escenarios y frente a una situación particular, pues tienen como más de un elemento a sopesar. Y eso es lo que yo llamo como la sabiduría, el ser sabio frente a una decisión. Esto es bueno, es malo. Usualmente la gente que no tiene tanto conocimiento clasifica las cosas de una manera muy tajante, solo blanco o negro. El que ha tenido, digamos, la oportunidad de experimentar a través de su estudio muchas alternativas, pues sabe que hay muy pocas cosas que son blancos. Hay algunas que son blanco o negro, ¿no? La honestidad no puede ser más o menos honesto. O sea, o es honesto o es deshonesto. O sea, no puede estar uno medio embarazado. O sea, es como el rollo. Pero hay muchos elementos de la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza y posiciones frente a esto que ocurre allá afuera, en los cuales hay una gradación de colores, de tonalidades multivariadas. Diría yo, la gente utiliza a veces el término como variaciones de grises. Yo diría que son de muchos, muchos colores. Y obviamente este tema de qué es la salud, cómo se manejan esos elementos, qué es lo prudente, qué es lo imprudente, pues pasa por el filtro de esa confrontación. Y uno espera, por ejemplo, que esta clase de elementos de juicio a las personas para tomar decisiones. Eso no quiere decir bajo ningún criterio que esas decisiones sean buenas, malas, regulares per se. O sea, porque tienes más elementos de juicio, tomas mejores decisiones. A veces no. A veces lo que ocurre es que hay una relajación, por ejemplo, frente a los fenómenos. Y la gente sustentada, digamos, en lo que conoce, pues, se descuida. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Y tiene consecuencias, pues, que son complejas, complejas. Complejas, yo llamo en complejidad, digamos, de abajo hacia arriba, pues, desde lo que le quita la vida a uno, porque es un hecho que no se puede revertir hasta mucho otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, uno como que este elemento de estar distanciados de lo que nos puede vulnerar a nosotros en términos de la salud, que es un término complejo, en mi perspectiva, la parte de muchas ignorancias, de muchos desconocimientos, de muchas faltas de conocimiento, pongámoslo así, faltas de experiencia. Y una de esas ha sido, y la empezaba yo a dibujar la clase pasada, el distanciamiento que tenemos nosotros frente al conocimiento que debería existir en todos los seres humanos de su propia naturaleza, de su propia evolución, de lo que nos trajo aquí. ¿Hacia dónde es que esto nos está empujando? La evolución, voy a hacer una pregunta aquí abierta y respóndame, por favor, todos en el chat. Es una pregunta sencillita, simplemente para tratar de captar cuál es su percepción, la de cada uno de ustedes sobre este fenómeno. ¿Ustedes creen que la evolución marca tendencias o está operando siempre de manera azarosa? Repito, ¿creen ustedes que la evolución marca ciertas tendencias, tiene ciertos procesos direccionados en algunas instancias o nunca los tiene? ¿O es puro azar? Dejo abierto en este instante, contéstenme ahí en el chat lo que ustedes crean de esas dos alternativas. Pueden hacerlo ya. Yo después les comparto, que ustedes pueden revisar ahí, cuál es nuestra tendencia general frente a este punto. Bien, creo que hay muy poquita gente, ahorita vamos a llamar a la lista a ver qué es lo que está pasando. Eh... Bien. Bueno, creo que estamos casi todos. Sí, o sea, la mayoría, la mayoría, pues, le da una participación importante al azar, la tiene. Y algunos mencionan que en ciertas instancias existen momentos en los que se puede marcar una tendencia. Yo estoy de acuerdo con lo que se piensa en general. O sea, yo sí creo que el proceso en general, por definición de la evolución, es azaroso. O sea, porque nadie sabe hacia dónde se dirige. Pero, pero al ser un proceso, digamos, que tiene como una norma de juego y es la sobrevivencia. Entonces, es azaroso porque uno se va, uno no sabe quién se va a ir, ni sabe quién se queda, ni sabe cómo va a cambiar el medio y determinar quiénes se van y quiénes se quedan. Pero uno por instantes, por momentos, sí puede ver que hay cierto tipo, digamos, de adquisición de características por azar que empiezan a jalonar otras características. Un ejemplo. En la evolución del ser humano, el desarrollo de la destreza manual, pues, empieza a condicionar de muchas maneras la evolución. Y ahí viene el término, los que hayan visto clase conmigo saben la importancia que, por ejemplo, yo luego ya termino el reciclaje de la co-opción. Bueno, el hecho de que estemos caminando ahora en dos patas, pues, marca de muchas maneras cómo es que son las reglas de la sobrevivencia hacia afuera, allá afuera, allá cambios. Entonces, nos puede sacar, nos puede dejar, pero sobre la base de una estructura que ya se, ya fue seleccionada en otro, en otra instancia. Entonces, nadie sabe hacia dónde va a ir esto, pero sí, pero la única manera de viajar es sobre esta maquinaria que fue seleccionada de algún modo. Entonces, miren ustedes que esos dos elementos empiezan a tener instancias, pongámoslo así, en que esa frontera entre lo que es el azar y lo que es el jalonamiento, la canalización de ciertas características, es más sutil de lo que nosotros pensamos. El desarrollo de esta estrategia, de estar tratando como de predecir cosas en nuestra cabeza, cosas que no han ocurrido, el uso de la imaginación al servicio del comportamiento, pues, no todos los animales lo usan de la misma manera ni en la misma proporción, pero en el ser humano tiene una connotación mayúscula. Y ya nuestro modo, digamos, de competir no es si por azar nos crecieron los colmillos, a pesar de lo que pueda pensar por ahí cualquier paisano o paisana, de qué tan vampiros somos o vampiras, pues, es una característica que en el ser humano, pues, parece que no es tan importante como el hecho de estar imaginándonos cosas. Estar imaginándonos cosas. Estar aprendiendo, estar jugando con la realidad, generando interfaces entre esa realidad, aprovechando elementos de esa realidad para construir unas realidades potenciales que todavía no son realidades, están ahí en el aire, en la imaginación, y que con eso vamos armando como nuestro comportamiento frente al mundo. Ese es un modo, digamos, de relacionarse con el entorno muy característico de quienes somos nosotros, pero no apareció de la nada. Ninguna de las características que ustedes ven en un ser humano apareció de la nada. Y esas características son las que es como la nave espacial o el barco, o le dicen el vehículo, le dicen a eso. Yo lo adornaría más allá de la morfología, es todo el comportamiento, fisiología, morfología, es el vehículo en el que vamos sobreviviendo. Y si nosotros no entendemos bien cuáles han sido los determinismos para traer este vehículo o haberlo llevado hasta este punto del mapa histórico de la evolución de este universo, pues es muy difícil que nosotros podamos generar un ordenamiento que nos permita, digamos, dimensionar hacia dónde es que se mueve la cosa. ¿Y por qué traigo yo este tema filosófico de la imaginación a esta clase? Por esta razón, no sencilla, por esta razón fundamental, y es que esta clase se llama Vigilancia en Salud Pública. Si esa vigilancia fuera solo movida por el asunto, o sea, si el comportamiento de los agentes patógenos o de los elementos de la naturaleza desestabilizantes frente a la vida humana no fueran capaces de ser entendidos de alguna manera, pues ¿para qué vamos a vigilarlos? ¿No les parece que eso como que no tendría sentido? Si nosotros no fuéramos capaces de determinar algún tipo de patrón y utilizar este modo de ser, que es el modo de ser de los seres humanos, o sea, para tratar de atenuar, de adaptarse, de coexistir, de mitigar o prevenir alguna acción negativa de eso que nos desestabilice el bienestar allá afuera, pues ¿para qué nos ponemos a estudiar si esto fuera simplemente puro azar? Yo sí creo que la cosa tiene que ver con el azar, pero tiene que ver con la asignación de qué tanto azar se le incorpora en nuestro entendimiento a cada hecho particular. y hay un gran vacío, repito, hay un enorme, gigantesco vacío y es el vacío de una cierta arrogancia humana de que no es necesario entendernos que simplemente con el hecho de ser vamos pisoteando el mundo a nuestro alrededor, nuestra propia vida y la de los demás, y el este en esa como autonomía sin dedicarnos un instante a reflexionar. Eso es incluso en lo que yo me doy cuenta y qué pena ser un poco así, pero yo me he dado cuenta que es como una tendencia en esta generación a no ser tan trascendente. O sea, hay una trascendentalidad superficial, diría yo, como que estamos preocupados, sí, por muchas cosas le ponemos un enorme interés, preocupación a cositas, pero es como un mundo... Bueno, y en últimas, ¿qué es lo que sabe usted de usted? ¿Qué es lo que sabe usted de la humanidad? ¿Qué es lo que sabe usted de los sistemas que critica? ¿Qué es lo que sabe usted de política? ¿Qué es lo que sabe usted de biología? ¿Qué es lo que sabe usted de medicina? ¿Qué es lo que sabe usted...? Y la gente no está preocupada, digamos, en profundizar en esos términos. O sea, es como... Es el tiempo máximo que se le puede dedicar de atención a algo es lo que dure el pulgar moviendo una pantalla de un móvil. O sea, como que este es el pedacito de información que necesita el ser humano del hoy para moverse en el mundo. No ir más allá. No ir más allá. O sea, y eso tiene implicaciones de vulnerabilidad serias. Obviamente, digamos, la gente que hace parte de este grupo y que sintió atracción por el título de esta electiva, pues tal vez no sea la gente promedio de la que yo estoy hablando. Realmente yo aquí tengo la gente más curiosa. O sea, los niños que le meten el dedo a la toma corriente. O sea, me siento más identificado con la gente que estoy hablando aquí que con el que no le interesa. O es una pérdida de tiempo en que estemos discutiendo sobre estos temas. Entonces, pero esa es una realidad que opera. Que opera y nos dificulta la vida a los que estamos preocupados y a los que no están preocupados. Y uno podría ubicarse filosófica y prácticamente en qué lado de la calle está, ¿no? Si no preocuparse, lo hace a uno vivir, pues mejor. Ahí yo no meto las manos. Si preocuparse le da a usted algún tipo de perspectiva, pues preocúpese. Si hacer o no hacer. O sea, eso son unas decisiones que son muy personales. Pero tienen implicaciones. Eso es un fenómeno acción-reacción. Tienen implicaciones. Todo lo que hagamos en este mundo tiene implicaciones. A mí me preocupa que frente a una problemática tan grave como la que estamos viviendo, la gente simplemente está tan anestesiada que va a salir con las economías reventadas, con la salud jodida, con mucha gente que se murió sin tenerse que haber muerto. Y vamos a salir de aquí impolutos. O sea, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera sucedido nunca nada. De hecho, ya estando las cosas cada vez más graves, la gente siente eso. O sea, como que están por encima del bien y del mal y que simplemente es como una fantasía que no... Si no te toca directamente, simplemente no existe. Simplemente no existe. Esa es una manera de ver el mundo. Yo no diría que respetable o no. O sea, realmente no me parece tan chévere. Pero es una manera de ver el mundo. Y hay muchas maneras de ver el mundo. Es lo que sí me dice a mí también la experiencia. ¿Qué quisiera yo? ¿Qué quisiera yo? Pues esta no es una clase que le permita a uno por su naturaleza, digamos, de ser amplia en su repertorio de temas. No le permite a uno profundizar al nivel que uno quisiera sobre cada tema. Entonces, aquí hay como unos... Estamos todavía en el tema del cambio climático. Y les iba a introducir yo, antes de mi diátriba, aquí. Que como algo que yo quisiera que se llevaran es... Y esto me lo pensé bien en esta semana. Yo podría darles este pedacito de contenido que nos falta para lo del cambio climático. Pero dentro del proyecto de cambio climático que estoy manejando, nosotros contratamos unas personas para que dieran unos talleres y esos talleres se certificaran. Eso es una de las acciones que están involucradas dentro de un componente que se llama apropiación social e innovación social. Apropiación del conocimiento e innovación social. Entonces, en ese componente, los compañeros que nos acompañaron la redundancia en alguna clase de estas de introducción del tema, del cambio climático, pues han diseñado unos contenidos. Yo les voy a pedir a ustedes el favor que tomen esos contenidos y se certifiquen, porque eso es algo que les queda en su hoja de vida. Entonces, por lo menos, pues pasamos por aquí por este tema y no solamente estuvimos filosofando así, que es muy importante, pero a la hora de lo práctico, pues no queda mucha cosa. Entonces, esas son como mis grandes metas en este curso, que salgamos con un producto novedoso, o sea, un pedazo de información que antes de este curso no lo conocíamos y después ya vamos a tener una opinión más informada, es el proyecto que estamos desarrollando con la profesora Diana. Y el otro elemento es que cada una de las personas que lleva este curso se certifique en esos talleres de cambio climático. Entonces, yo les voy a dar la información a ustedes de cuándo serían las clases que vamos a utilizar para que ustedes tengan esa información. Y por eso, esta clase en la cual yo debería terminar el tema de cambio climático, la voy a usar más bien para darles un bosquejo de lo que es mi perspectiva. Y tengo que ser muy modesto en ese sentido, o sea, cuando digo mi perspectiva no lo estoy diciendo en gran dilocuencia, sino que hay tantas visiones sobre el tema de la evolución humana, hay tantas visiones sobre la, y tanto debate sobre la evolución humana, que tantas visiones, tantos aristas desde las cuales se puede mirar, que realmente, digamos, uno solo puede dar cuenta de la propia, o sea, compartir la propia. Este ha sido un tema, digamos, que es de mi más completo interés desde que yo era muy chiquitín, desde que yo era muy niño. Yo me acuerdo que por allá en 1970 y pico, apareció una revista de Times, que escribía, voy a buscarla acá y les muestro de lo que estoy hablando. Time Magazine. Publicar para contarles la historia bien. Aquí está. Bien. Voy a ver si copio esta imagen. La pego aquí en mi presentación. Ya después. Bueno, muy bien. Listo, entonces voy a compartirles pantalla en este instante. Vamos a hacer eso. Bueno, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, pero... Bueno, esta revista, pues una revista, seguro muchos de ustedes la han visto, Time, y la persona que aparece ahí es un antropólogo, hijo de antropólogos, de Luis y Mary Leakey, que entre otras fueron las personas que descubrieron al homo habilidad, todo esto. Y aquí está el antropólogo, el hijo que se hizo antropólogo y casi ministro de medio ambiente de Sudáfrica y todo esto. O sea, esta persona acá, muy interesante. Esta era la primera vez que se hacía una reconstrucción de este tipo. Entonces, imagínense un niño, ese mismo niño curioso, pues viendo esto. Mi papá, que era una persona, digamos, muy pila, en el sentido de estar pendiente de los gustos de sus hijos, pues sabía que a mí me gustaba el tema de la evolución desde muy chiquitín. Y yo recuerdo que me llevó esta revista y para mí esto era un tesoro, eso yo lo tenía guardado en un sitio súper especial. Pues resulta que después de la vida, o sea, haciendo mi doctorado, el doctor Richard Leakey fue a dar una charla a la universidad, donde yo estudiaba. Y en esa charla, pues el tipo habló de conservación, de Sudáfrica, de la evolución humana, etcétera, etcétera. Yo salía con mi profesora de geografía. Y ella me dijo, no, sabe que va a haber ahorita una reunión con el doctor Leakey y los profesores. Entonces, no están invitados los estudiantes, pues todo el mundo quería ir a hablar con esta personalidad. O sea, me dice, váyase volado al International House, que era una casita donde se reunían los estudiantes internacionales, pues realmente una casa gigantesca con unos auditorios gigantes y todo este rollo. Me dice, allá va a llegar el doctor Leakey. Yo me enredé, al final llegué, y cuando llegué ya estaba Leakey sentado en una mesa. Pues obviamente no era el muchacho delgado este de la foto, ya un señor, pues, bastante robusto, grande. Estaba sentado ahí solo y los profesores, como cerca de la mesa donde había vino, había queso, habían decorado esto, pues, con todo el lujo tejano, pues, para el doctor Leakey. Y yo lo vi ahí solo y entonces dije, no, yo tengo que hablar con el doctor Leakey. Y me fui de una a hablarle y le digo, doctor Leakey, pues, yo soy Hugo Mantilla, soy un estudiante del programa de, bueno, le conté, de geografía y del programa de biología. Y le dije, ah, me dice, qué interesante. Le digo, no, yo trabajo con primates y yo quería saludarlo a usted porque usted no lo sabe, pero yo me hice biólogo por usted. Y es verdad, o sea, por esta revista, yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Yo quiero estudiar la evolución humana. Y eso fue una decisión muy tempranera, muy chiquitín. Entonces me dijo, de verdad, miren, me dicen, uy, hace rato me hablaban de esa portada, de esa revista. Digo, yo la tengo, en Colombia yo la tengo. La guardaba, le conté la historia y que me la habían regalado. Y el tipo me dice, no, esto hay que celebrarlo. Y le dije, ah, no, claro, doctor Leakey. Y me dice, sírvase un vino. Y yo, pues, le dije, vamos a la mesa porque la mesa estaba retirada. Y el tipo se levantó los pantalones y tenía dos varillas así, con los zapatos. El tipo ha perdido las piernas porque se le cayó una avioneta en una de estas expediciones que ahí se muere salvo de puro milagro. Entonces, claro, cuando yo veo eso, pues, le dije, traigo una o dos. Me dijo, traiga una vez dos. Yo dije, este es de los míos. Y nos hemos sentado a tomar vino con el doctor Leakey. Bueno, después de la tercera botella, ya éramos grandes amigos, echando unos chistes. Llegó esta mujer con la que yo salía a la profesora. Y, pues, claro, ella era muy bonita, muy, muy, muy bonita. Entonces, el tipo, pues, todo feliz de estar al lado de él. Y muy agradable, ¿no? Entonces, más vino, más chistes, más esto. Mejor dicho, Huguito Matilla, el gran amigo del doctor Leakey. Y en ese momento, pues, ya los profesores ni siquiera se atrevían a hablar. O sea, estaban como alrededor de nosotros. Nosotros éramos los únicos que estábamos sentados. Y los profesores alrededor. Entonces, en ese momento se abre como ese círculo y entra mi profesor, que era, pues, un científico muy reconocido. Con una cajita, una caja. Entonces, le dice, pues, trae la caja así, le dice, Dr. Leakey, de las entrañas de Texas. Este es el mejor vino que tenemos nosotros. Ese era un vino que costaba, yo no sé cuántos dólares, como dos mil dólares. Una caja así, de madera, toda grabada, toda linda. Dice, del llano staccato, que se llamaba así la cava. Del llano staccato, recuerdo ese tipo. De las entrañas de Texas para usted, Dr. Leakey, que sabemos que le gusta mucho el vino. El tipo ya estaba así, todo rojito. Y me dice, Hugo, usted ya sabe qué hacer. Y agarro yo esa caja y la abro a mis profesores así, con los pelos de puta. Y, pues, esa es la anécdota de Richard Leakey. Pero, ¿cuál es el tema de fondo de esa historia? Realmente a esta gente le cambió el rumbo del entendimiento humano, de la evolución humana a la humanidad. Porque, como hicimos el ejercicio de la clase pasada, cuando uno le pregunta a la gente sobre quiénes son nuestros parientes más cercanos, pues la gente del común, y muchas veces los biólogos, que me parece a mí una cosa muy loca, no tienen ni idea, o sea, de cómo ha sido la evolución humana. Incluso compañeros biólogos que trabajan en biología que llamamos nosotros de organismos, o sea, que estudian grupos, que estudian incluso vertebrados, aves, reptiles, mamíferos, peces, saben más de la evolución de esos grupos, al detalle las especies, en qué momento aparecieron, cuándo desaparecieron, quién es la hermana del uno, del otro. Y nosotros ni siquiera sabemos cuál es nuestra especie hermana. Ni sabemos cuántas especies hay más dentro del género que tenemos nosotros, en el que estamos nosotros. Ni sabemos por qué ese género se define de la manera que se define. Cuáles son las características, digamos, que definen al género homo. ¿Y qué es lo que define al homo sapiens? ¿Qué es la diferencia de los otros? O sea, si en este momento se acabara el mundo y quedáramos sepultados y viene un paleoantropólogo marciano y se encuentra un cráneo de Hugo Mantilla o de John Mario o de Mayra o de Luisa, a qué especie lo va a asignar, bajo qué característica. No sabemos, no nos interesa, simplemente no nos interesa. Somos, somos los seres humanos. Y el que no sepa, pues que vaya y averigüe por su cuenta, pero nosotros simplemente somos, arrogantemente somos. No nos interesa. Yo estoy seguro que muchos incluso saben el nombre científico del perro, el gato, la pulga, no sé. Y no conocen los vecindarios evolutivos del ser humano, ni en qué momento aparecieron las características que nos definen como seres humanos. Y si, y con ese nivel tan bajo de entendimiento biológico de quienes somos nosotros, pues nosotros le hemos como cedido la responsabilidad de que, de, ah, el que... Es como, se le vamos a poner médico y lo vamos a ubicar allí. Los biólogos no estamos para investigar seres humanos. A nosotros pregúntenos de aves, o de ranas, o de muxiélagos, o de lobos, o de gatos, o de lo que sea. Pero nosotros no estamos, los biólogos no estamos para estudiar seres humanos. Entonces, seres humanos no hacen parte de la biología. No hacen parte de la biología. Por ahí, en las clases de fisiología, le ponen a uno ejemplos de la fisiología humana. Nosotros en la Universidad del Quindío ni tenemos clases de fisiología, ni embriología, ni, ni, ni alguna cosa que nos pueda en algún momento, así sea por obligación, sentarnos a pensar como biólogos sobre la biología humana. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué después vamos a cargar nosotros a decir que la gente es irresponsable, que la gente no entiende el medio ambiente, que la gente no maneja bien su entorno, que nos importa un pito, vertirle un galón de ACPM a una quebrada, o tumbar 10.000 árboles, cuando nosotros no nos sentimos parte de la naturaleza. Esa es la realidad. Somos unas especies como de semidioses, creados a imagen y semejanza, y estamos acá. Es para pararnos encima de lo que sea. Llámese coronavirus, llámese lo que sea, llámese selva amazónica, bosque seco, o Andes, o río Amazonas, o río Orinoco, o océano pacífico, lo que sea. Es que somos los seres humanos. O sea, usted me va a pedir a mí, ser humano, que yo me frene para darle paso a una pulga, o que me quite de donde estoy parado porque abajo hay una maleza. Nosotros no sentimos ningún tipo de respeto por lo vivo. No nos interesa. Nuestros grandes valores son imaginaciones de humanos. O sea, un carro, un reloj, una camiseta, una casa, un mixto. O sea, estamos como en otra órbita, alejados completamente del tema del hombre. De la naturaleza. Entonces, claro, este curso comienza con una reflexión sobre que el planeta es una... Medio hippie, que la quiera ver así. Que el planeta es como un gran organismo. Eso, pues, no nos digamos mentiras. Es que eso está chévere para decirlo en una clase, pero lo que somos cada uno individualmente le importa un pito. Eso, si el planeta es un gran organismo o no es nada. No, nosotros estamos, es para otras cosas. O sea, no, no, eso no tiene que ver con lo que es un ser humano. No tiene que ver. No tiene que ver. No tiene que ver. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el aspecto más vulnerante de la biología, de lo humano en términos de salud? Y ese podría ser una pregunta del examen final. Esta clase. ¿Qué aspecto de la biología humana es el talón de Aquiles de lo humano? Y esta pregunta no se la estoy haciendo, digamos, al señor de Mazamorra, Paisa con queso y... No, o sea, se la estoy haciendo a gente de... Algunos que ya incluso están terminando su carrera. O por lo menos ya pasaron por la mitad. Que ya tienen encima ecologías, que ya tienen encima químicas, que ya tienen encima... Pues muchos cursos de biología, evolución, no sé. Los elementos vertebrados, invertebrados, microbiología. Bueno, che, entonces, ¿cuál es el aspecto? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros más vulnerables? ¿O será que esa es una pregunta por allá de... Estupidísima? Una pregunta sin fundamento, una pregunta no importante, no trascendental. Una pregunta que no... Perdón, es que yo sí es un biólogo. ¿Por qué me hace esa pregunta a mí si yo sí es un biólogo? Jairo, no me deje hablar solo. Opine usted en voz alta aquí. ¿Cuál es su opinión? Me escucha, profe. Te escucho bien. Profe, para mí sería el tema del comportamiento. El comportamiento del hombre sería lo más... Digo yo, lo más complicado actualmente. Porque creo que... O sea, eso nos afecta tanto en el... Digamos, en la subsistencia como tal, así como en el mismo ámbito evolutivo. Porque, digamos, como todos sabemos, nosotros tenemos unas especies de superiores. O sea, una jerarquía entre nosotros, ¿cierto? Y mucho del futuro de nosotros depende de las grandes cabezas, por decir, los presidentes. Y a términos, pues, un poco vulgares, pues, si a ellos se les da la gana de hacer una guerra mundial, la hacen y acaban con la raza humana. Entonces, yo creo que ese sería el punto articulador de todos los problemas. O más bien, el problema más grave que tiene el hombre. Su mismo comportamiento y su choque continuo con el... con la ideología de los demás. O sea, el humano no respeta mucho lo que piense el otro, sino que trata de imponer su opinión como el lugar. Como usted decía antes, el tema de la persona que es como prepotente. Una idea... egoística. No le escuché. Así es. Voy a hacer otra pregunta. Voy a intentar conversar un poco contigo y los compañeros sobre ese punto. No hubiéramos podido empezar por cualquier lado, pero... ¿en qué momento crees, bajo qué contexto evolutivo, el ser humano se selecciona, si se seleccionó? O sea, ¿en qué momento es que esta característica de ser... todo eso que tú mencionas es seleccionada positivamente y la tenemos ahora ampliamente distribuida en una población? pensamos que no fuera eso, si fuera una mancha o fuera una pata o fuera una escama o fuera lo que fuera... Entonces, alusión al tema de comportamiento en este punto, estoy de acuerdo. ¿En qué momento de la historia evolutiva? O sea, ¿siempre fuimos ahí? ¿O desde cuándo? Probe, pero yo creería que es de que el hombre aprendió a utilizar todas las variables de su entorno a su favor, más que de pronto otros animales, creo yo. No sé si me la alcanzaste a escuchar o se escuchó entrecortada. ¿Aló? Sí, probé, la escuché. Me escuchaste la pregunta, ¿en qué momento de la historia evolutiva adquirimos o fueron seleccionadas positivamente esas características que tú mencionas, que yo estoy de acuerdo en lo que dice? En mucho de lo que dice. ¿En qué punto de nuestra evolución? ¿Por qué resultamos siendo así? ¿O el azar o esto lo condicionó a alguna otra característica? ¿Por qué somos como somos? Probe, pues en principio creería que es por cuestión del azar, o sea, que hayamos entre comillas sobresalía entre los demás organismos, creo que es una cuestión del azar, ¿cierto? Ya después con el pasar del tiempo, nuestra especialización ya nos dio como cierto control sobre algunas cosas de nuestro entorno. me parece que como que estamos tomando el atajo muy rápido, tú dices y en determinado momento como que adquirimos esto, ¿cuál es ese momento en el que adquirimos eso? ¿Cómo te lo imaginas? ¿cuándo en una especie se selecciona por ejemplo esta arrogancia como una forma positiva? ¿en qué contexto? ¿cómo se lo puede uno imaginar? Pues nadie estuvo ahí, pero ¿cómo se podría uno imaginar que eso ocurrió? Yo creería que por la por el tema de la supervivencia, creo yo que el hombre pues antiguamente debió luchar contra, no solo contra los factores climáticos, sino contra otras especies para poder sobrevivir, entonces el hombre creo que desde ahí adquirió ciertas cosas para poder salir por delante de otras especies entonces tú dirías que nosotros somos como como violentos o sea que esa violencia fue una característica positiva en determinado contexto, ¿quién está de acuerdo con esa idea o quién está en contra de esa idea? ¿quién más quiere participar? Profe, si sería como una especie de egoísmo, pues egoísmo entre la población, hace poco estaba viendo un video del gen egoísta lo explicaron un poquito y ellos decían que muchas veces las especies competían mucho por recursos y degeneraban individuos que a lo largo del tiempo se volvían egoístas y que el punto de conexión entre ellos era la reproducción en la que podemos decir de que ese como esa similaridad genética era lo que decía que esas especies pasaban de un comportamiento no tan egoísta a algo más altruista entonces como que esa unión es lo que ha generado que el humano tenga como más 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 carrera o sea más como les digo tenga más ventaja ventaja más ventaja con respecto a otros organismos sí Luisa decía algo interesante no sé si tienes si te complica decirlo aquí pero me gustaría que lo compartieras con tus propias palabras decía algo interesante no sé si ya se me desapareció el chat aquí profe 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 es que pues estaban hablando con Jairo de que como se se hubieran fijado esas cosas cierto entonces pues yo opino que desde el momento en que es positivo porque yo lo puedo pasar a las otras generaciones o sea si hay una por ejemplo una tribu que persistió en el tiempo simplemente por ser egoísta o por alguna cosa así pues eso se va a ir pasando de generación en generación pues eso es lo que pienso yo más o menos y yo creo que tiene y yo creo que tiene mucha mucha razón o sea yo creo que sí o sea en qué contexto esta es una pregunta muy biológica yo qué pena les voy a hacer como un quiz biológico una charla biológica en qué contexto se fijan características muy rápido o sea cuál es cuál es el escenario en el cual tú puedes fijar un aparecen las características por azar estamos en eso estamos de acuerdo pero cuáles son los mecanismos que nos sacan de ese equilibrio no sé si han visto ya genética y han hablado del equilibrio de Hardy Weinberg pero cuáles son esas características que sacan del equilibrio y mueven la evolución rápidamente en un sentido cuáles son esos esos condicionantes quién recuerda alguno o quién tiene otra opinión al respecto de este punto me llevo un repasito aquí miran las sobrepoblación elabora esta idea mira aquí Mayra dice la migración sí cómo es el tema de la migración Mayrita ¿cómo es el tema de la migración? ¿cómo es el tema veas que tenía como en un grupo de los últimos como que me estaba fallando que en el equilibrio de Hardy Weinberg no se tiene en cuenta ni la migración ni la extinción ni bueno es una población quieta que no está interactuando con otro tipo de fuerzas evolutivas entonces dicen la panmixia ¿tú recuerdas el término de la panmixia? uy profe espera que no lo estoy escuchando el término de la panmixia panmixia ¿quién recuerda cómo es eso? o yo les digo la panmixia o sea la panmixia es la posibilidad de cruzarse uno con absolutamente todos o sea una población que no no encuentra una direccionalidad porque el azar está pensando de tal manera que los cambios simplemente van a deberse a eso al azar pero las cosas que sacan a esas poblaciones de ese estado digamos azaroso y las ponen en una dirección las empujan en una dirección pues son estos elementos migraciones o sea si no hay migración que garantice ese flujo de genes pues tú te quedas con un stock de genes chiquitito ¿cierto? es como un apartamento del azar sí exactamente si hay una reproducción direccionada o sea solo ciertos individuos tienen éxito reproductivo no todos entonces ahí es más fácil que se piden ciertas características a que estemos todos compartiendo nuestra información genética todos estos elementos están relacionados muy íntimamente con eso que Jairo identificó como en algún momento al ser humano le tocó muy duro en algún momento al ser humano le tocó muy duro como sea nuestra historia o sea nos ha tocado ir como en un desajuste de la zona de confort y aquí hay un concepto que voy a escribir acá no sé si se alcanza a ver ahí pero se llama como los zonas adaptativas zonas adaptativas zonas adaptativas se refiere como como a eso como momentos evolutivos en los cuales opera una una forma de expresión fenotípica y esa forma de expresión fenotípica resulta ser exitosa frente al medio y da cierta estabilidad hasta que el medio cambia y entonces ya te saca esa zona de confort adaptativo y fuerza esas poblaciones a moverse en otra dirección y si ustedes se ponen a pensar en nuestra propia evolución en la historia nuestra caballero la historia nuestra caballero es irse moviendo entre zonas adaptativas que son muy diferentes muy distintas si ustedes ven digamos por ejemplo el ser humano del hoy como primate antropoide pues es que no se parece a los otros monos que nosotros conocemos el ser humano si quiere burlarse otro ser humano empieza a caminar así en cuatro patas nosotros tenemos incluso otra postura muy loca tenemos manos que están adaptadas para colgarse de los árboles y no andamos en los árboles ya o sea que como es eso en que momento ocurre esos grandes cambios y vienen solos es la pregunta de fondo vienen solos esos cambios vienen solos esos desajustes de nuestro entorno no vienen solos que hay que es que es lo que ha movido eso ha movido cambios morfológicos muy fuertes como los anatómicos que les he dicho pero ha movido otros cambios que son igualmente importantes desde la perspectiva evolutiva como lo fisiológico que tiene su participación y obvio que ha movido la parte comportamental porque de todo lo que un organismo puede modificar tal vez lo que sea más plástico es su comportamiento entonces si nosotros analizamos al ser humano del hoy como es con esas características empezamos a mirarlo con detalle como miramos a nuestros murciélagos o como miramos a nuestras aves o a nuestras bacterias o a los organismos que sean que estamos o a nuestras plantas así como en el ovario con la lupa si nosotros nos ponemos a mirarnos nosotros pues es que tú empiezas a ver que el ser humano tiene unas características comportamentales muy particulares muy particulares muy particulares somos superplásticos somos muy oportunistas somos muy oportunistas estamos siempre como pendientes de que es que es lo que está que es lo que está ocurriendo en el entorno y modificamos nuestro comportamiento lo modificamos de una manera muy efectiva ¿dónde está el límite de eso? ¿otro ser humano? tal vez no si es tu hijo si es la mamá el papá el este pero de ahí para allá o sea como que ese tema andar identificando nosotros solidaridad cohesiva específica es un poco complicado entonces miren ustedes que ese ese reajuste pasa por el filtro de lo que nuestra historia evolutiva una historia muy particular a la que hay que pararle bolas porque si hay desajustes o si no lo que nos tiene discutiendo en este semestre el tema de la salud y la salud ambiental y la relación que hay entre la biología y la salud humana entonces pues es que primero tratemos de ponerle un poco la lupa a lo que somos nosotros como hemos sido seleccionados y empecemos a identificar dónde están nuestras potencialidades y dónde están nuestras vulnerabilidades y ahí hay un ahí hay un tema que es supremamente interesante hay un tema que es supremamente interesante las características digamos que nos diferencian a nosotros del resto de los primates son muy locas o sea hay una discusión muy fuerte técnica técnica completamente técnica en la perspectiva taxonómica porque es que no existe una definición muy clara de lo que es un género hay definiciones y hay conceptos de especies todos los que tú quieras una docena de conceptos de especies pero no hay una definición para lo que sea un género hay que inventarse y bueno hay propuestas obviamente pero si ustedes se ponen a mirar y yo les pinto aquí ustedes un ser humano moderno un ser humano moderno y tenemos nosotros acá un chimpancé un chimpancé un chimpancé si en el árbol de la vida en el árbol de la vida o sea hay como dos alternativas o sea nosotros sabemos que esto en algún momento fue como así pero lo que no tenemos tan claro es que es lo que ocurrió aquí ese pedacito es el que no tenemos nosotros como tan identificado se han propuesto como dos tipos de hecho nosotros a la familia donde estamos nosotros le hemos puesto un nombre le hemos puesto la familia voy a escribirlo acá homínide y tiene a los homínidos y a la familia donde están estos están los gorilas y los orangutanes y eso le hemos puesto la familia pongide entonces nosotros no hacemos parte ni siquiera de la misma familia donde están los otros organismos primates antropoides le dicen a veces grandes o sea los primates más cercanamente relacionados a nosotros estamos en nuestra propia familia y estamos dentro de nuestro propio género estamos dentro de nuestro propio género entonces la única alternativa que nos queda a nosotros para averiguar qué es lo que somos nosotros es hay como dos modelos que se han propuesto un modelo que se le llama escalera le dicen a esto en inglés en que esto es como una evolución gradual de algo que sea el ancestro entre esos entre esos primates y nosotros con pasos como intermedios aquí podríamos poner un ser humano intermedio o un modelo que sea como de arbusto en donde este estaría en una rama aquí habría otro homínido en otra rama aquí un homínido en otra rama aquí un homínido en otra rama cuál es el problema que al no tener nada para comparar nosotros no tener absolutamente nada para comparar nosotros en el hoy ha sido muy difícil hacer esta reconstrucción yo veía un documental con un profesor de la universidad George Washington University y él ponía un ejemplo muy interesante él decía se generó la 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 Toyota la que Toyota era una fábrica de textiles y mandaron a gente de la Toyota a los Estados Unidos a que aprendieran a hacer carros para dedicarse a hacer carros y lo primero que hicieron fue una cosa parecida como a un Jeep Willis y él hace la reconstrucción digamos evolutiva de los Land Cruisers hasta las formas pues que tenemos ahora cada forma pues muy elaborada no se parecen a algo como al Jeep Willis pero lo que es interesante él decía esa reconstrucción de la evolución de los Jeeps es como si tú la hicieras con un pedazo del ring un retrovisor un guardafangos un tornillo un pedazo de la barra de cambios un fragmento del manubrio porque nosotros lo que tenemos de este pedazo de móciles fragmentarios entonces el problema es cuando tú encuentras algo que está aquí en este camino pues no sabes si asignarlo a la línea directa de evolución que nos llevó a hacer a nosotros seres humanos desde los primates pues que están en la línea de los antropoides pongámosles así no sabemos o si son cada uno el resultado de algo que ha sido ya el proceso de una evolución consumada y es ahí cuando voy a hacer un llamado de atención aquí pues aprovechando que todos somos biólogos y que entendemos cuál es el sentido de que no es suficiente tener parientes para entender la evolución los parientes nos dan unas pistas pero para entender la evolución tú lo que necesitas son ancestros si usted tiene una foto de su papá de su mamá de su abuelo su bisabuelo usted entiende de dónde viene tiene una foto del primo de el primo segundo del tío por allá abuelo del tío se puede dar una idea pero no hay garantía de dos cosas una que usted se parezca a su antecesor directo usted puede parecerse más a cualquier otro organismo dentro de ese árbol evolutivo simplemente por convergencia porque el medio ambiente seleccionó respuestas adaptativas en cierto sentido que fueron convergentes entonces para poder entender la evolución usted lo que necesita garantizar es quién es el ancestro de quién y ese ha sido un problema muy complicado en el caso del ser humano entonces nosotros en determinado momento la gente se encontró un fósil esto lo vamos a ver en detalle más bonito con imágenes mañana pero yo quisiera como dejarlos a ustedes orientados en lo que estamos tratando de ver es quiénes somos quiénes somos y las dificultades para poder hacer esa 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 reconstrucción póngale que usted tuviera un cráneo así se encuentra ese cráneo usted dice bueno se parece al cráneo de un ser humano mire mami o sea tal vez tiene un arco más fuerte tal vez esta parte es más plana tal vez esta parte también tiene muy fuertes los arcos sigomáticos está un poquito más atrás el foramen magnum etcétera etcétera lo que fuera si usted dice y dónde lo asigno será que es parte de nuestro propio género o no cuáles son las características que definen que algo que no sabe porque lo único que nosotros tenemos aquí en el hoy son seres humanos modernos cómo sabemos si esto hace parte de una línea independiente o hace parte de nuestra línea directa ese es un problema y por eso es que cuando ustedes miran tenemos nosotros parantropus cinjantropus proconsul no sé qué un montón de linajes australopithecus y tenemos una serie de organismos que han sido incluidos dentro de homo al comienzo decían ah es que la capacidad la capacidad craneana es una característica que nos puede ayudar a ubicar a estas especies dentro del género homo y ahí está fácil si tú tienes un neardentalesis porque el cráneo de neardentalesis es mucho más robusto y tiene una capacidad craneana superior a la del ser humano a la de homo sapiens pues ahí ese criterio funciona pero de pronto aparece una cosita que se ve así tú dices miércoles pues esto se parece mucho pero esa capacidad craneana es chiquitica donde lo ubico y hay gente que los puso a estos en su propio género y hay gente que dice no metámoslo dentro dentro de homo ah pero entonces qué pasó con la característica que habíamos definido no relajemos ese criterio ampliémoslo ahí se va bueno listo y por ahí se encuentran después una 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 cadera dice ah miren esa cadera es como más achatada se parece a la de los seres humanos no sé qué ah metámoslo también y empezamos a ampliar el margen de lo que era la definición del género homo y terminamos con un montón de homos pues que tenemos nosotros tenemos homo sapiens homo neandentalensis homo denisovans homo rhodosiensis homo heidelbergensis homo rudolfensis homo habilis homo erectus que hacen referencia a organismos que no se ven tan parecidos cuando tú los analizas parecen como seres humanos medio raros unos chiquiticos unos organismos que no medían más de un metro y están dentro de nuestro género al menos veintipico especies de homo y nombres disponibles muchísimos más y no sólo están esos hay gente que argumenta que por ejemplo todos los parantropos son debían estar dentro del género homo y algunos de los australopitecus debían estar en el género homo y algunos dicen que no que hay individuos del género homo que debían estar en los australopitecus y que eso debería repartirse de una manera diferente entonces el tema del desentendimiento de lo humano tiene como dos causas una muy derivada digo yo de nuestra percepción cultural de que somos nosotros muy influenciada por los temas religiosos que nos ubicaron en una posición distante de la naturaleza y el otro tema es los aspectos relevantes biológicos de nuestra propia evolución es una evolución que ha sido muy compleja difícil de reconstruir y en el hoy no nos no nos muestra digamos organismos que sean tan parecidos a nosotros pero hubo al menos por lo menos de esos veintipico yo diría que una docena de cosas que pensaban que tenían religión que enterraban a sus muertos los lloraban que tenían alguna manifestación digamos de abstracción y de imaginación y ponían esa imaginación en funcionamiento de la generación de conocimiento y cultura y hacían tejidos y cosían su ropa y hacían sus armas y modificaban sus piedras y es muy interesante porque cuando uno dice ah es que estos organismos estos organismos el homo habilis que está hace uno unos cinco millones de años atrás hacía herramienticas de piedras pero esto que pasa desapercibido debía sorprendernos de una manera mayúscula porque ¿cómo es posible que usted como una especie vea una piedra y no solo vea la piedra sino que se imagine que esa piedra puede llegar a ser otra cosa ahí hay un elemento digamos de abstracción del mundo y usted le mete un golpe y ese golpe si no es lo que sea usted coge otra piedra y la modifica a cierto punto para que no para que esa piedra sacándole lascas aquí era una característica que usted se imaginó y es que podría convertirse en otra cosa que usted vio una superficie cortante pero ahí hay un nivel de abstracción que es que pues no es tan común en el medio de los animales que conocemos nosotros pero que existió diseminadamente en esa historia evolutiva de los seres humanos los seres humanos previos entonces el tema es mañana vamos a hablar un poco más en detalle mirando ya el árbol evolutivo de los seres humanos vamos a analizar los grandes cambios que hemos tenido esos grandes cambios tienen que ver con características principalmente anatómicas de las cuales hemos podido derivar elementos comportamentales y fisiológicos que son importantes pero uno es el paso de la vida arbórea a la vida terrestre ese es un elemento fundamental que se manifiesta en que se manifiesta pues en toda la anatomía del cuerpo de la posición del cráneo con respecto al cuerpo de la posición de los ojos con respecto a la cara y también de la alimentación entonces eso se ha podido rastrear a través de si los dientes son más amplios más gruesos más delgaditos si tienen el esmalte más grueso más delgadito si tienen más cúspides si tienen menos cúspides hemos tenido que echar mano de esos elementos para poder saber y esto acá el bipedalismo en que momento nos hicimos organismos erguidos con respecto a organismos que tienen otro tipo de posición y locomoción y qué es lo que se deriva de ese bipedalismo porque aquí sí hay cambios que son de orden anatómico pero también hay cambios que son de orden fisiológico y esos cambios de orden fisiológico implican una selección diferente de recursos energéticos para alimentar esa nueva morfología y esa nueva anatomía y vienen cambios en la dieta y esos cambios en dieta en lo que estamos comiendo si estamos comiendo una rana o estamos comiendo un pájaro o estamos comiendo lo que sea o insectos o lo que sea pues tiene un efecto sobre muchos elementos muchos elementos de la fisiología y muchos elementos de relacionamiento con las otras especies del medio incluyendo sus cargas parasitarias y virales estos cambios no son menores estos cambios son unos cambios muy fuertes que han operado en momentums muy específicos de nuestra evolución y nos han llevado a que han ocurrido con tanta intensidad y han sido a veces tan súbitos que una población que venía amplia entra en un periodo de lo que se llama un cuello de botella disminuye esa población y entra en un periodo de cuello de botella ese número pequeño de individuos a los que nos reduce cualquier presión de selección natural se ha llegado a calcular para el linaje humano en algún momento nuestro linaje directo y estos cálculos los han hecho de acuerdo a modelos de coalescencia analizando la variabilidad genética y la gente habla que en determinado momento pudimos llegar a ser no más de 10.000 individuos todos los seres humanos de la tierra o menos hay gente que habla de 200 dependiendo con quien te encuentres pero digamos que 10.000 es como un número de consenso no más de 10.000 y eso que nos está diciendo a nosotros digamos de la capacidad de respuesta inmune por ejemplo que tenemos los seres humanos frente al medio externo nos pone en una situación muy compleja y la prueba la estamos viviendo ahorita ya no somos 10.000 somos casi 10.000 millones pero siendo 10.000 millones somos copias muy parecidas unas de la otra a pesar de que yo me vea muy diferente a Laura a Mayra que veo las fotos aquí a Elkin a Santiago a pesar de eso pues viene un virus viajando desde China via respirarse unos encima de otros y ya lo tenemos ahí en Armenia de Wuhan a Armenia sustentados por ejemplo entre otras cosas por esa cercanía genética que tenemos los seres humanos que nos viene de nuestra historia que nos viene de los retos por los cuales hemos pasado la historia reciente la historia la historia relacionada con el desarrollo de la cultura la historia digamos no la prehistoria sino la historia desde el momento en que podemos llevar un registro documentado de lo que pasó a través de la escritura pues nos cuenta varias cosas de ese de ese avance reciente pero ese avance reciente toma como un como un stock como un insumo inicial todos los condicionantes evolutivos que están asociados a estos episodios selectivos por los cuales pasó nuestro linaje entonces el tema aquí es ya para cerrar no saturarlo más con este tema mañana vamos a verlo esto en más orden yo hoy simplemente quería hacer como una introducción un poco así a la azarosa con un llamado de atención que es el que quiero recordar en este punto final de la clase yo sí creo que tenemos una desconexión con el medio con el medio que nos rodea pero no es ese medio ambiente de la portada de la revista o del documental nosotros tenemos una desconexión con la naturaleza porque nosotros mismos no nos no nos vemos ubicados dentro de la naturaleza esa es mi tesis esa es mi hipótesis el ser humano y los individuos o sea ustedes y yo no tenemos una idea clara de dónde venimos y si no la tenemos clara nos cuesta establecer un mecanismo de conexión con aquello que nos rodea y de ahí de ese desentendimiento vienen manifestaciones de todo tipo comportamentales principalmente que en determinado momento lo que estamos viendo ahorita es que sí o sea nosotros podemos tener esa condición de arrogancia frente al medio ambiente y frente a la evolución pero es que eso tiene un reverso ese primer el primer aspecto el segundo aspecto y es que que es algo como muy de la hora una idea muy reciente que se me ha ocurrido de ver la reacción de la gente digo ni siquiera la seriedad de este problema que estamos enfrentando ahorita que es de orden global que afecta tanto que le toca a uno la cotidianidad tanto ha sido un óbice ha sido un problema serio para la gente para simplemente pasar por encima entonces si no es esto yo no me imagino cómo es que nosotros vamos a generar sensibilidad sobre las sobre las personas si es que un millón ya va para un millón y pico más de muertos y como que no infectados pues una cantidad mucho mayor no se sabe si vamos a volver a encerrarnos o no pero la gente como que que sí que nos encierren pero que pase rápido como que ya y no y así nos encierren pues a ver cómo me salgo por una ventana o cuando no me vean o con el tapadocas aquí entonces cuando si eso lo penaliza o sea si no lo penalizan no lo uso y si lo y si lo penalizan pues lo llevan acá y luego en el momentico entonces como unas actitudes muy infantiles seguimos teniendo nosotros como muy muy caprichosas que me preocupan a mí digamos de hacia dónde es que vamos a dirigir nosotros una sociedad hacia dónde es que vamos a dirigir nosotros un mundo cuando cuando no existen como esos elementos de conciencia